Buenas tardes, soy Cicero y preocupa, soy cofundador de AgroFinders, una plataforma donde estamos convencidos que podemos solucionar los problemas en la mecanización y la contratación de servicios agroindustriales en cualquier país. Estos problemas nacen debido al bajo nivel digital que tienen los servicios, la cadena de valor, impactando directamente en la producción de alimentos y la trazabilidad de ellos. A través de nuestro marketplace, logramos que en 30 segundos una persona encuentre maquinaria, transporte o personal en cualquier país. Iniciamos nosotros en Argentina, donde ya quebramos el 2% de la superficie argentina, más de 1.200 empresas, con 3 usuarios promedios cada una de ellas y un ratio de retención del 16%. El mercado actual en contratación de maquinaria es de 28.000 millones de dólares solo en los 3 mercados objetivos que tenemos a la vista actualmente. Pero este problema es realmente mundial. Cada país que produce alimentos en materia prima implica que Latinoamérica, Europa del Este, Asia e incluso África necesiten empezar a encontrar sus servicios. Actualmente tenemos la posibilidad de conectarnos al 42% de la maquinaria mundial a través de John Deere, Case y New Holland, donde nos permite incluso procesar información en tiempo real de lo que está sucediendo en el campo. Por lo tanto, GrowthFinder se transforma en un marketplace único, donde unimos la información del usuario digital con información productiva en tiempo real. Una plataforma que ya empezamos a construir, una nueva versión, porque la misma ya está en el mercado, en donde incluso nos permite disminuir el costo de adquisición de los usuarios, pero lo tenemos en un promedio de 10 dólares. Nuestro modelo de negocio es a través de suscripciones pagas para las prestadoras de servicios, en donde aumenta la posibilidad de generar nuevos negocios, y obviamente a través de publicidad. Hoy buscamos una ronda de inversión de 300.000 dólares, apuntando a mejorar la tecnología, posicionarnos más fuerte en Argentina, un nuevo mercado y ampliar el equipo. Yo dirijo GrowthFinder no solamente por ser aprofundador, sino también por ser administrador agropecuario y tener más de 10 años de experiencia en la agroindustria. NAMI nos aporta también otros 10 años desarrollando software, e incluso 3 startups ya desarrolladas y operando en Estados Unidos. Y obviamente nos da un carácter internacional. Y por otra parte, nuestro advisor, que es Carlos Guerrere, que es productor de los usuarios, manejamos de 7.000 hectáreas, y siempre nos permite estar directo en la mano de los productores. Nuestro roadmap es poder lanzar una nueva aplicación con un sistema de sucursales, y también de búsqueda de personal de forma inteligente. Ahora luego llegará una API para alrededor de 2021-2022. Hace 3 años iniciamos este camino con logros y fracasos, pero nos han acompañado instituciones que saben el impacto que nosotros tenemos en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad. Hoy los invito a que sean parte de un cambio, porque el ámbito necesita innovación, pero no solamente productiva. Hay que pensar en la cadena de valor y también digitalizarla. Muchas gracias. 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 Gracias.